¿Qué otro exponente de matemática, ciencia, sigues? Está derivando. Tiene varios videos de divulgación y él es un algebrista. También estuvo en Proyecto TED y uno de los grandes expositores de España. Creo que también estuvo en el podcast de la competencia de... Ah, no, la competencia no me lo mencioné y yo no voy a cortar eso. También más chiquitito está un profesor universitario que se llama Luis Rincón. Bastante desconocido porque en realidad él tiene una playlist, la recomiendo, que es de la Universidad de México, con todos los cursos de probabilidad y estadística. Ya sean básicos y avanzados. ¿Es una recomendación para qué público exactamente? Al que quiera aprender estadística, ya sea que está en estadística básica, que esté en estadística avanzada, que tenga que aprender para sacar un diplomado, que tenga que aprender para sacar un posgrado, es muy recomendado. Excelente divulgador y excelente profesor. Y de los profesores que les gusta hacer como cositas pequeñas, yo creo que Julio Profe trata de mantenerse bien en el espacio que es las ciencias básicas y la matemática hasta primer año de universidad porque es donde más se necesita. Es un buen público objetivo.